Ojo, hola amigos, soy el Water y les doy la bienvenida a mi humilde canal Y en esta ocasión vamos a jugar Slight in the Woods Este juego de terror que... Soy totalmente consciente de que ya pasamos temporada de miedo Pero... Tenía muchas ganas de traerlo desde el año pasado, desde octubre Sí, mes del miedo, mes del horror, pero por problemáticas, ya bla 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 Eso no nos importa Juguemos Play Solo espero que mi mierda y PC lo corra y... Ah, sí, este... Como cualquier juego que juegue en este canal, pues obviamente no he visto videos ¿Puedo correr? Ok, básicamente tengo que saltar por este... Tobogán Ahí está Es un juego de terror, obviamente Como ya estamos acostumbrados en este canal Que salgo gritando como nena ¡Hijo de Dios, tu puta madre! La gente aquí está... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Ahora sí, es un poco más de noche, ¿no? ¡Dale, conchudo! ¡Dale! ¡Uy, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ay! ¿Qué fue ese sonido? Ok, ya empezamos, güey Con los putos grititos, güey Ya empezamos... Ajá Una lámpara perdida Este... Afortunadamente Con un poco de suerte Tendrá un poco de batería Close Me espanté con este puto arbusto Por un momento ¿No puedo entrar por aquí? No Ok Ok, solo espero que sí tenga Al menos un buen subusto o algo Porque esto se me está haciendo Un poco aburrido Si le soy sincero ¿Qué es eso? Toca soportar A ver Muere A ver Tragedia En un En el morning Además missing person Que es at local park Continuous to go Ok, básicamente Niños desaparecidos Este, una A un sueldo Un detective está trabajando En el caso Ah Y no me importa Yo solo quiero deslizarme Mi tobogán ¡Wii! ¿Qué? Loco Ya me estoy empezando A asustar un poco Ya me estoy empezando A asustar un poco Dale ¡Wiii! ¡Wiii! ¿Qué carajo suena? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Me va a venir algo Dale ¿Por qué no funciona la tecla? Dale 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 conchus Ay, no ¿Qué mierda es eso, güey? ¿Hola? ¿Hola? Ok, definitivamente No quiero bajar ahí Pero como ¿Qué? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ay, no No, no ¡ Juárez! Ah, no No sé ¿Qué tenga que hacer aquí no Tengo que spamear espacio para... Ok... Dale, ya quiero terminar este juego, por favor... Un sonido extraño como de ambiente se intensifica, no sé que sea, pero... ¿Hay algo detrás mío? No, no creo... Ya... ¿Dónde estoy, wey? Ok... Escaleras... ¿Hay algo más del otro lado? Ok, no, ni me importa, mi personaje camina muy lento, así que... Dale... Dale, dale... Ok, de los creadores de Slides... De Slides... Tenemos... Escalators in the Woods... Claro... ¿Qué es esto, wey? ¿Tenemos un templo azteca? ¿Eso era un sacrificio, al parecer? Claro... Me trae recu... ¿Qué es esta puta mierda, wey? El corazón del GTA IV... Eh... ¿Remover cadena? ¿Remover cadena? Ok... No, no, no parece... No parece que tenga alguna otra opción... Así que... Lo voy a hacer... Sí, sí... Remover... Sí, sí... Coño... Sí, sí, sí... Dale... Ya deberías haberte caído desde hace rato... En realidad... Pero... Bueno... Dale... Ok... Ahora tengo que ir aquí... Interactuar... Alimentarlo... Alimentar... ¿Qué ahora? Oh, ya... ¿Esto es alguna especie de sacrificio? Ok... No me importa... Ni quiero preguntar... No sé cómo escalamos a esto... Sinceramente... Eso escaló demasiado rápido... Sinceramente... Yo esperaba a mínimo... Yo que sea... Otros... Unas tres... Cinco bajadas más... Antes de llegar a este punto... Pero... Ay no... Qué ruido fue ese... Qué ruido fue ese... No... ¿Por qué se está oscureciendo esto? No... No... Ay... No... 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 Ay... No... A... No... 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay no! Es que lo escucho cerca. Es que lo escucho cerca. ¡Dale! 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 ¡Ay no! Tengo que repetir otra vez. Esto fue peor que el payaso Ronald McDonald. Creo que ya entiendo la mecánica del... Y era agachado. ¡Pero dale! ¡Ábrete! ¡Dale! ¡Ábrete! ¡Dale! 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 ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa que venga algo! ¡No me importa que venga el demonio! ¡No me importa ni siquiera que venga Chucky! ¡Pero ven! ¡Pero ya! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Ábrete sesamo! ¡Dale! 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 ¡No me importa! 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 ¡Si viene algo detrás mío! ¡Yo lo único que quiero es correr! ¡Yo lo único que quiero es irme a la verga de aquí! ¡Yo lo único que quiero es salir de aquí! Ok, lo estamos haciendo significativamente más rápido que la vez anterior Creo que sí salgo de aquí ¡Dale! ¡Dale! ¡Conchuno! ¡Dale! 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 ¿Qué? ¿Por qué no le da? ¡Porque ya! ¡No! ¡Perdí mucho tiempo ahí! ¡Perdí mucho tiempo! ¡Todavía me queda! ¡Todavía me queda! ¡Todavía me queda mucho! ¡Todavía me queda demasiado! ¡No! 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 ¡No me digas eso! ¡Dale! 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 Creo que lo que me está desacelerando mucho es el hecho de que me estoy chocando un poco mucho con las paredes ¡Ay no! ¡Oh no! Es que me... ¡Ay no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Dale! ¡Dale! ¡Es que, joder! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Sí! ¡Esto me huele! ¡Ay ya será el final! ¡Ya! ¡Ya ya ya ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 Dale, ya, ya, métete ya No quiero ni ver No, no, me va a salir un screamer Y bueno amigos Eso fue A slide in the woods Se me acaba de cerrar el programa Definitivamente fue una buena experiencia La verdad Bueno si quieren un juego en especifico me comentan Ahí nos vemos Hasta una próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!